Ok, vamos a continuar con las pruebas de emulación del emulador de la Sega Saturn Metafen con la interfaz gráfica Metvry Reborn Y bueno, vamos allá A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, vamos a probar un juego, a ver, esta vez probaremos este de acá Pero vamos a dar una... una mirada a las opciones avanzadas A ver, ¿qué tenemos acá? Video Acá no... Acá en filtros, bueno, aquí sí vamos a hacer cambios Voy a utilizar el... este de aquí CABR Y vamos a ponerle acá un HQ4X Unh... 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 pero solamente eso nada más guardamos los cambios salimos de acá a ver por aquí que más hay que hacer esto es un poco el sonido esto vamos a ponerle quizás unos vamos a poner en 30 a ver un valor de 30 un poquito menos 25 vamos a ir vamos a poner en pantalla completa vamos a poner en pantalla completa tenemos algo vamos a presionar star escucha fuerte entonces sonido normal que instar vamos a ver qué tenemos aquí selecciona tu destino a ver qué tenemos aquí podemos sacar nuestro nombre vamos a bajar un poquito de volumen vamos a poner el 30 acá ahora sí dónde está la H acá está Rrrr R. X. Está bien. Selecciona A, B. Está para decidir. Ah, acá acá. Tenemos tres preguntas. ¿Qué personajes aquí? Vamos a ver con Alucard. X. 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 que se toma su tiempo eh ahí está ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dracula, die now and leave this world. You'll never belong here. Oh, but this world invited me. Your own kind called me forth with praise and tribute. Tribute? You're a thief. You steal men's souls, their freedom. Freedom is always sacrifice to faith, good hunter. Or are you truly here by choice? All I'm here for is you. To hell with your heresy! You're nothing but a blight on mankind. Ha! Mankind! A cesspit of hatred and lies! Fight for them then, and die for their sins! Ha! 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 Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy fuerte lo carieco! Bueno, no mucho, ¿no? Yo creo que hay algo. Ahí te lo tiras. ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 Por ahí no puedo ver algo pasado. Creo que hay una piedra que estorba, ¿no? ¡Vamos! 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 Esta piedra hay que tumbarla. No, no. Laboratorio de Alquímica. ¿Acá? Creo que vamos equipando la otra espada. A ver, esta espada tiene... Strong 688 LSK. Ataque 8. Defensa 0. Y esta roja. La red Rus. A ver, 6888. Están iguales. Entonces nos quedamos con la espada. Este loco de arriba me da esto bien. Ven para acá. Ahí estamos. Bien. ¿Cómo puedo darle este loco? Acá hay algo que vi. ¿Cómo llevo ahí? Ahí está acertado, ¿no? Ahí viene. Se activa, pero... No sé qué tuve, pero tuve algo. Estos rojos creo que no mueren tan rápido. Ah, ya. No, no se mueren estos rojos. Ahí se va a levantar, se va a levantar. Ya. Ahí estamos. Ahora aquí, por acá. ¿Cómo hago eso que son? Escudo. 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 A ver. Escudo. Escudo, escudo, escudo. 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 Acá. ¿Qué es este loco? A ver, cobardes son ustedes hoy. Me lo matas. Uf, casi me lo matas. Me lo matas. No, no, no. Ah, miércoles. Vestijo de su madre. Me quito bastante, hombre. Hay un ascensor por allá. Por arriba no puedo llevar todavía. Creo que acá había algo oculto. No. A ver, ¿qué hay por acá? Plata. No más día, ahora. Acá creo que hay algo. Por acá. Tampoco. Bueno. Resultemos. Acá había algo. Nada. Ya, salgamos de acá. Cuchillo. Creo que por acá sí había algo. Acá. Acá. Acá no hay nada ya. Sí me acuerdo de que había lugares secretos. Porque ya había jugado este juego antes, hace pocha tiempo. Y algo me acuerdo. No. Acá. Por arriba. Creo que es por lo que es por arriba si hay algo todavía. No. No. No llevo, no llevo. No hace mal. Ay, molestar, viejo. Por acá. ¿A ti? Acá no hay nada. Espérate un poco. Vamos acá. Creo que por arriba sí. No. ¿Qué hay por acá, viejo? La re de ramas así. Míralo. Ahí estás. Ahí está. Mira, ¿cómo hago para pasar por acá? ¿Cómo puedo pasar? Ah, pues tengo que subir. Ah, ya, tengo que... Ya, ya, ya. Ah, ya, 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 ya. No, no hace miedo. No hago, te crees. A mí duros son estos. Hoy yo soy muy débil con esto. Soy contra débil ahorita. ¿Cuántos tengo que darle para matarlo? Como veis Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete, tenía que darle al loco ese para que se rinda Hay que ir por arriba primero, por acá Pues lo llevo Ah, pero tengo que activar esto, pues Ahora sí Ah, acá Pero acá habían cosas No Arriba No No alcanzo No escapa Bueno, no hay nada más acá Casi me caigo Otra vez tengo que matar a estos siete Siete golpes Uno Dos Tres 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 Cinco No canso Seis Siete Siete No te haces con él Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tres Bien No Ya, quekey Paso Este hijo es su madre Este loco me mató No, no, no ¡Bata! Tiene por acá. Tiene por acá. Por acá no puede pasar todavía, ¿no? Sellado con magia. No le doy. Le di de suerte. ¡No! Punto de guardado. Ah, mira. Creo que lo podemos dejar hasta acá. Esta prueba de emulación. Sí, está bien. Ya exploramos un buen rato. No me vi, ¿no? Esto ha conseguido con magia. No se puede avanzar más para acá. Tengo que regresar. Sí. Está caí. ¿Qué pasó? No aguanta. Acá hay vos. cuando podríamos enfrentarlo no no están esta vez me acabo unas hachas me acabo unas me acabo unas me acabo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, es con las dos manos! ¡A ver! ¿Qué tan fuertes son? No, no es verdad que eran tan fuertes, no soy tan nuke para no derrotarlos Vamos a intentar otra vez A ver, un momento Esta espada es bacán, pero parece que entro a las dos manos No, 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 no No, 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 no Ya está, es muy simple Vamos Vamos ¿Qué es este hombre? ¿Qué es este hombre? He hecho el escudo ¿No puedo utilizar el escudo? No No He hecho el escudo también No No Es estúpido lo malista. Ahí me mata ya. Oh, crud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay tu mamá! Bueno, este ya se murió ¡No! ¡Suscríbete! 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 Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí Hemos estado probando un videojuego Con el emulador MedNathen Con algunas configuraciones básicas Utilizando la interfaz gráfica MedWeb Reborn Y bueno, sería todo por esta prueba Lo vamos a dejar hasta acá Nos veremos en un próximo Próxima prueba de emulación Con el emulador MedNathen Emulador de la Sega Saturn Sería todo, gracias por ver, hasta luego, nos vemos Cuídense Y adiós Y adiós